De la noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo te lo pico con un vuelo Y a John Aguni le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo It comes to my mind, hey Tell me where you are I'll take a flight for you And go to your Naguni, oh Even though I know I shouldn't Hey Think about you, baby But every time I drink And name in your face And life in your head Comes to my mind, hey Tell me where you are Dime dónde tú estás Sé que yo Por ti cojo un vuelo Y a John Aguni le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Me viene tu nombre, tu cara Ya John Aguni le llego Amoche qui nekeo, hey Kimi no koto Demo braza kerto pensar en mi bebé pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás que yo 1, 2, 3, come on Come on, come on Come on, come on